A ver, señor, buenos días. Me llamo Eduardo Travesaño de Equipa. Señor Eduardo, ¿cuántos años tienes? Tengo 40. ¿Cuándo exactamente la fecha se ha perdido tu moto lineal? Se roba mi moto lineal el 2016, un mes de junio. Bien, no recuerdo, ha sido una semana antes para el Día del Padre. El 16 de junio de 2016 se roba tu moto lineal. Así es. ¿Ya? Del cual, hasta hoy en el día, o hasta el mes de diciembre del año pasado, hubo un operativo en el óvalo, como yo trabajo con una motocar, a mí siempre me han intervenido policía, me han intervenido la municipalidad, pero nunca a mí me han dicho que tengo una papeleta de dicho vehículo. Aquella fecha que hubo ese operativo, me intervienen, como yo digo, no estoy limpio, pero yo no tengo ninguna papeleta. Presento mis documentos, se va a la oficina, ahí había una señorita que está ahí sentado, y le da mis documentos y me dice, travesaño, acércate a la oficina ya, me acerco, ¿sabes qué señor? Tú me debes una papeleta aquí. ¿De qué año? Vamos a ver, empezaron a buscar del 2016, julio del 2016, digo ya, bueno, o me habré olvidado. ¿Cuánto pusieron en la papeleta? 316, algo por ahí está. Entonces digo, ahorita no tengo plata, ¿cómo hago? O de repente... ¿Cómo te explicabas? ¿Cómo se ha puesto en la papeleta? ¿Te habían robado la motocicleta? Claro, claro, ni idea tenía, pero no, ni idea tenía yo. ¿Por qué me puede intercaer a mí esa papeleta si mi moto me han robado? Entonces yo pregunté, averigüé, y cae la fecha donde a mí me roban la moto lineal, y encaja la fecha con lo que me robaron, y con la papeleta encaja. Entonces ya averigüé, ¿cuándo me robaron la moto? Fui a la comisaría, saqué mi constancia policial. No coincide, pero yo digo, no, de repente me olvidé yo. Se me pasó la fecha, pero para más indagar bien, saqué la constancia policial, indagué con eso y dije, no encaja la fecha, que a mí me ponen la papeleta con la fecha que me han robado. Entonces digo yo, me acerqué a la señorita, le dije, señorita, sí, esa moto lineal era mía, pero aquella fecha me robaron. Desde ahí hasta hoy en el día yo no supe nada. Le presenté la denuncia y todo ello. Le presenté la denuncia, presenté una solicitud a la municipalidad, donde me niegan, me dicen de que no, sí o sí tú tienes que pagar esta papeleta porque esto está a tu nombre. Y yo digo, no, una cosa que a mí me han robado. Es algo injusto que a mí la municipalidad me está cobrando, amigo. Si de repente la moto lineal yo hubiese recuperado, con gusto yo lo pago esa papeleta. La policía pone una papeleta, una moto robada, donde no le presentan papeletas, simplemente le ponen papeleta y le dejan ir hasta donde estamos llegando, amigo. Tienen que ser intervenidos, lógicamente. Bueno, tratar de recuperar la moto lineal porque ya estaba con una denuncia de tu moto lineal robado, ¿no? Ya, ya estaba robada ya. Por eso le digo, de lo que a mí me roban, al mes le ponen la papeleta. Y me imagino la policía, ya debe tener en el sistema qué vehículo está robado, qué vehículo está buscado, ¿no? Parece un vehículo sin documentos, sin presentar tarjeta propiedad, sin presentar documentos, simplemente le aplican la papeleta y le dejan ir.